El café lo hemos cultivado desde hace más de 100 años y lo seguiremos cultivando quizá unos 100 años más porque prácticamente el café es nuestra vida. Temores hacia el futuro, bueno, sinceramente es que, por ejemplo, los productores que están al entorno lamentablemente no puedan controlar ninguna plaga y enfermedad y eso para nosotros es difícil. Es como quien tenemos algo, un contaminante, digamos, a nuestro costado. Digamos, nuestras zonas eran libres casi anteriormente, ¿no? Libres de toda clase de enfermedad, no había ojo de gallo, no había broca, no había roya y bueno, pero cuando vino la roya, que era una enfermedad casi que se desconocía, así nos dio duro, ¿no? Y nos preocupó bastante bajo la producción tremenda, ¿no? Nosotros, digamos, como productores tenemos que estar un poco al día, digamos, o enterados de los cambios climáticos y qué podemos hacer y qué también podemos aprovechar, con qué cultivos podemos aprovechar. En este caso del café, en parte más alta, tiene más comportamiento que en partes bajas sobre los... Esperanza para el futuro, bueno, es que sinceramente tengo un poder... En buena parte, digamos, el soporte técnico. Por ejemplo, me olvidé de mencionar, en el último dos hijos, es ingeniero agrícola, pero es el que está más metido en la investigación en café, ¿no? Y en producir, digamos, productos orgánicos para poder, tanto, digamos, combatir plagas y enfermedades y también, digamos, para fertilizar el suelo, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es probar diferentes variedades, ¿no? Con diversificación y diferente tipo de manejo de suelos, manejando mi suelo, para tratar de afrontar el cambio climático que tenemos hoy en día. Por ejemplo, lo que ahora tenemos es largos periodos de sequía, ¿no? Por lo cual hay también estrés en las plantas o en los cultivos. Entonces, para eso también lo que se está manejando hoy en día es con agroforestería, ¿no? Tener árboles, ¿para qué? Para tratar de no perder demasiada humedad en mi suelo. Y con sistemas de riego también que estamos ahora incorporando para usar eficientemente más el agua. Todo de estos sistemas de riego incorporar algunos biofertilizantes y microorganismos efectivos.